muy buenos días una vez más con ustedes para preparar un plato muy muy importante dentro de nuestra dieta diaria es el caldo de cuy una carne bajo en grasa con alto poder nutricional y nos vamos a los ingredientes y acá ya tenemos el agua hirviendo y vamos a agregar nuestras presas de cuy que están bien cortadas y luego vamos a agregar nuestra quinoa que ya está lavada bien lavadita vamos a agregar nuestros tres dientes de ajo nuestra cebollita un cuarto de cebolla la ramita de apio cortadita y si no no les gusta cortado pueden ponerlo entero y cuando ya está el caldo lo retiran y zanahoria cortada nuestro zapallito también rallado y una cucharada de sal esto vamos a dejar hervir por 25 a 30 minutos aproximadamente pero siempre vamos a ir verificando cómo va yendo la cocción de nuestro caldo de cuy pasados 25 minutos y vamos a agregar a nuestro caldo de cuy la papita cortada en cuartos y luego vamos a esperar cinco minutos más que termine la cocción y ya está nuestro caldo al final le agregamos el orégano y ya pasaron 30 minutos y el caldo ya está en este instante vamos a añadir el orégano para que el caldo tenga el sabor ahí está nuestro caldo de cuy vamos a servir el caldo de cuy un caldo muy nutritivo muy saludable para nuestra dieta diaria pueden ver la quinoa que es un complemento con el cuy fortalece nuestro sistema inmunológico y no solamente previene sino cura el cáncer por ejemplo la sangre del cuy entonces nosotros vamos a poder consumir bastante en este tiempo de invierno el caldo de cuy y ya está para disfrutar con la familia y ya está listo nuestro caldo de cuy y les invito a todos ustedes a consumirlo porque es muy muy nutritivo y muy bueno para nuestra salud y no se olviden de suscribirse a mi canal de cocina Sazón Perú muchísimas gracias Sazón Perú